Y saludamos aquí en Sabiens al gran chamán Huaco. Muy buenos días, bien hallado Huaco. Buenos días, Ferran, y a todos los oyentes del mundo. Y digo del mundo porque realmente gracias a este medio, que es la radio, al internet, a toda esta tecnología que por un lado beneficia, aunque por otro lado también tenga sus cosas contrarias, podemos conectar con personas de todo el mundo. Desde hoy quiero saludar a Ecuador, a esta persona que otro día contactó conmigo de la Reserva Sabia Esperanza, que está al señor Marcelo Ramírez, que está en los Andes, donde ahí guardan, protegen y quieren conservar de un modo muy especial a la madre naturaleza. Y a los animales que viven ahí, que hay pumas, tapires, osos de anteojos, en fin, muchísimas variedades de fauna, aparte de flora. Entonces, desde aquí quiero elogiar esa labor de proteger a la naturaleza. Los chamanes realmente trabajan con la madre naturaleza, o trabajamos, y con lo cual hay una conexión, un nexo muy importante. Y con todas las criaturas que forman parte de la misma. Porque para el chamán todo lo que hay en la naturaleza tiene vida, está vivo. Quiero agradecer también a muchas personas de Estados Unidos, de México, de Chile, de Uruguay, en fin, de muchísimos lugares que esta semana he tenido el placer de poder comunicar y atender a algunas personas. ¿Vale? En fin, comenzamos el programa hoy abriendo un poquito más, como siempre, de sabiduría o aportando. Al final, lo que yo aporto son mis propias experiencias, mis propias vivencias. Que estarán en concordancia con algunas personas o con otras no. Depende de la vibración. Tenéis que saber que muchas veces la energía no llega a todo el mundo del mismo modo. Soy vibración. Y depende en qué canal os encontréis, así hallaréis respuestas al mismo. Vamos a ver, Ferran se anima y comenzamos a mandar ya el teléfono, los números, para que la gente se anime. Venga, hoy estamos dispuestos a daros mucha información y a compartir humildemente aquellas necesidades que tengáis. Venga, buen día para todos. Lo vamos a dar todo. Incluso el teléfono. Las personas que nos quieran llamar desde Andorra pueden llamar al teléfono 732-000 y marcar la extensión 14. Es el 32-000 extensión 14. Y que nos llamen de fuera de Andorra, más allá de nuestras fronteras, con el prefijo más 376 y el número 732-000 extensión 14. Y, guapo, me has dejado alucinado. Una vez más. Y eso es bueno. Y lo digo porque hace nada una persona, creo yo, de forma causal o causal, total, estaba aquí, ha venido a saludarte al estudio, a la radio, antes de empezar el programa, hace nada. Tres minutos, como quien dice. Y le has hecho aquí una sesión para que descubra su animal de poder. Y yo doy acto de fe, porque lo he visto aquí, que estaba en la cabina del estudio de la radio, mientras preparaba las cositas de los informativos, etcétera, etcétera, de que la persona ha salido alucinada, fascinada y encantada. Para desarrollar tus capacidades, tus habilidades, guapo, ¿puede ser cualquier sitio? ¿O tiene que ser un sitio concreto, unas características especiales? No. Habitualmente, si trabajamos un poco en plan más formal, pues, lógicamente, en la consulta. Ahí es donde tengo yo mi consulta. Pero que, habitualmente, yo puedo tomar un café con una persona en una cafetería, en un restaurante, y gustosamente poder ver el animal de poder que acompaña a esa persona. Eso lo veo rápidamente. Es un don o una facilidad que he tenido siempre de conectar con esos espíritus, con esas energías de luz. Es muy bonito y muy interesante, porque son animales que se acercan, y aunque son animales espirituales, que reflejan imágenes de animales terrenales. Por ejemplo, si viene un lobo, no es un lobo terrenal, es un lobo espiritual. Lo que ocurre es que tiene las connotaciones o los rasgos físicos de un lobo terrenal, pero se mueve a otros niveles. Ese lobo se puede hacer gigante, se puede hacer pequeño, puede volar, puede nadar, puede hacer lo que quiera. No está sujeto a nada. Y, lógicamente, trae un conocimiento y una sabiduría para la persona a la que lo necesita. Es un mundo muy especial y muy interesante. Y muchas veces, cuando trae los mensajes personalizados, pues la verdad que es muy gratificante. Mira, Guaco, ya tenemos la primera llamada. Saludamos. Hola, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde nos llama? De Madrid. ¿Está lloviendo en Madrid o es tema telefónico este ruidito? No, vamos a ver, espérate. Es que voy en el coche y entonces, mira, voy a quitar el manos libres. A ver. ¿Se oye mejor ahora? Estupendamente. Su pregunta para Guaco, por favor, desde Madrid. Sí. No, bueno, vamos a ver. Yo es que quería saber un poco, bueno, como Guaco dice que uno que tiene una de sus virtudes es el tema de los dones, ¿no? A ver si podemos conseguir un poquito, por favor, de mejor cobertura, que parece que aquí nos esté lloviendo y es cuestión tecnológica. A ver si tenemos un pelín más de cobertura, por favor, Madrid. Vale, a ver. Me voy a mover un poquito, a ver si... Acabamos de oír un camión, un trailer de un camión. No, no, no. Bueno, he abierto la puerta del coche, estoy parado, no sé. No lo sé. A ver si... ¿Se oye bien o no? Venga, vamos a ver, no. Era un poco relativo al tema de los dones. Yo estoy en una fase, bueno, pues que hasta entonces, bueno, pues mi trabajo ha sido de diseñador, pero ya llevo un tiempo, bueno, tuve una serie de experiencias, despertar, ¿no? Y bueno, como que ese trabajo ya lo tengo apartado, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo otro tipo... Bueno, lo estoy haciendo de forma residual, vamos. Y bueno, me gustaría cambiar de actividad, pero todavía no me ha llegado el qué. Entonces, quisiera saber un poco, a ver si... Bueno, pues el tema de los dones, a ver en qué puedo yo enfocarme, ¿no? Más que nada es eso. Muy bien. Discúlpame porque no te he entendido al principio. Daban masajes, ¿quiero entender? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacías antes? No, diseñador, diseñador. Ah, diseñador. Vale. Tú eres una persona, escúchame, eres una persona muy creativa. Lo que pasa es que últimamente has perdido la motivación, ¿vale? Es como que la vida te pide cambios importantes y tú has perdido un poco la conexión contigo mismo, ¿vale? Realmente el ser diseñador para ti te ha aportado muchas cosas, te ha hecho ver muchos aspectos que tú antes no eras capaz de ver. Pero todo ese plan, para mí, ya ha llegado a su fin, ya ha tenido su camino, su desarrollo. Ahora la vida te pide cambios y te pide cambios más enfocados hacia el mundo del espíritu, ¿vale? Porque tú estás sintiendo ya la llamada del alma, la llamada de tu ser interno, ¿vale? Eres una persona que te gusta ayudar a los demás y tienes el poder para hacerlo. Lo que pasa es que a veces estás muy perdido, como muy desorientado, ¿vale? Yo te voy a decir uno de tus dones que tienes, uno, y es la necesidad de ayudar a los demás. Eso no puedes evitarlo. Eso lo llevas en tu alma, en tu ser. Lo has traído siempre, pero como te has dedicado a hacer otras cosas, es como que pensabas que eso no iba contigo. Pero ahora la vida te vuelve a recordar y a llamar y a hacer cosas para que tú prestes atención. Has venido a ayudar a la gente, a sanarlos, a traerles conciencia, a hacer que la gente comprenda muchas cosas que ahora mismo están como vetados. Estamos en un despertar muy importante en la Tierra y tú formas parte de uno de los trabajadores de la luz, que se podía llamar, y que estás preparado para esa nueva misión. Lo que pasa es que te tienes que decidir, porque es una persona muy insegura. Le das demasiadas vueltas a las cosas. Entonces, tu primer don te diría que es el don de sanar. Y dentro de la sanación te voy a decir también qué apartado donde tendrías que prestar atención realmente. Pues mira, te voy a explicar algo que no sé si te sonará o no te sonará. Me hablan que tú tienes una conexión muy importante con el chamanismo. ¿Vale? Eres una persona que estás tocada muy profundamente y ahora es cuando ya has sentido la llamada, ¿eh? Cuando los espíritus llaman, a veces no hay escapatoria. Es como que quieres intentar vivir una vida de un modo, pero ellos intentan llevarte a ese camino. Y es cuando realmente tú tienes que asumir tu responsabilidad. De todos modos, te digo, Madrid, que esto es para tratarlo más en particular y darte muchas definiciones y darte muchos puntos de vista para que sepas un poco realmente cómo tienes que enfocar tu nuevo camino. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga. La verdad es que no tenía ni idea. Pues ya está. Esa es mi misión, ayudar a la gente a ver, a haceros ver un poco más allá de lo que veis habitualmente. Venga, pues muchas gracias. Gracias por llamar, Madrid. Un buen día. Una preguntita, Madrid. ¿Se nos oye bien por internet? Sí, 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 perfectamente. Yo, bueno, iba en el coche escuchando la radio, pero la radio a través del móvil, de internet, y se oye perfectamente. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias por participar, llamar. Gracias, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. El tema de los dones, Huaco, es una realidad. Desde hace unos años hacia aquí, hay como un despertar muy potente. Y quizás es una lástima que niños, niñas, mayores, y no tan mayores, pero con juventud acumulada, ya me entendéis, de que no puedan dar lo que llevan dentro esperando aflorar. Esto es triste. Al fondo, a mí, conozco algún caso que me entristeció cuando vi lo que se podía hacer y no hacía una persona. Sí, es cierto. Da mucha pena, mucha angustia, mucha desesperación. Cuando ven personas que tienen unas capacidades algo fuera de lo común, pero por miedos, por muchos adictronamientos, el tema de la doctrina que tenemos, que nos han inculcado, realmente preferimos estarnos quietos, no hacer nada. Pero al final, ¿sabes qué nos lleva a eso? A vivir vidas mediocres, vidas muy pobres, vidas que realmente sufrimos y padecemos muchísimo. Entonces, como que hay que ser un poco más consciente. Encima, esos dones hay que verlos desde el punto de vista que tu alma los eligió, que tú los traes como experiencia de vida para crecer y evolucionar. Eso es importante que la gente lo sepa. Y si no estás en plenitud, si no eres capaz de mostrar esos dones, si no eres capaz de manifestar todo eso, tu vida, ya te digo, va a ser una vida con más pena que gloria. Pasarás por este mundo, ni más ni menos. Es muy importante, cuando yo realizo las sesiones, voy a explicar un poco hoy, porque a raíz de los comentarios que hacen en YouTube, o después las personas me llaman, veo que están un poco como confusas. Lo que yo realmente hago, yo puedo ver de todo en una sesión, pero principalmente, últimamente, a raíz del programa de la radio, lo que estoy haciendo es ayudar a las personas a que realmente afloren todo lo que llevan dentro. Una sesión mía se compone de una hora y media o dos horas, aproximadamente, en el cual, con el permiso de la persona, si la persona viene presencialmente a la consulta, perfecto. Pero como trabajo con gente de todo el mundo, habitualmente, hago los trabajos a través de Skype, de videoconferencia. Bien, también puedo hacerlos a través de videoconferencia del WhatsApp, pero es un poco más complejo. Pero principalmente, lo que hago en ese momento es acceder a la persona, con su permiso, y el animal de poder, el oso, lo que hace es empezar a percibir todo lo que la persona lleva interiormente. Inicialmente, antes de comenzar y avanzar mucho en la sesión, lo que hago es hacer una especie de escáner a nivel energético, y veo todo lo que la persona lleva. Si lleva algún tipo de trabajo, si lleva algún tipo de energías, posesiones, espíritus que lleven pegados, o lleven larvas astrales, o miasmas, o energías de baja vibración. En ese caso, cuando tengo clara la información que me da mi animal de poder, lo que hago es proceder a limpiar a la persona y estabilizarla. Porque no tiene ningún sentido, para mí, que tú estés hablándole a una persona, realizando una sesión, cuando esa persona lleva cogido un espíritu, por ejemplo. Esa persona no va a estar centrada en nada de lo que le estás hablando. O si está centrada, va a estar a un nivel muy bajo, porque energéticamente no tiene. Ese espíritu está como impidiéndole que ella esté en plenitud, ¿vale? Eso pasa igual que con las sanaciones. Si tú estás sanando a una persona, porque sanas, pero no has quitado, lleva una energía y no lo sabes, está claro que el problema va a ser, vas a crear un problema para mí añadido, ya que ese ser, ese difunto, está impidiendo que la energía fluya por el cuerpo de la persona. Todo eso es muy importante. Posteriormente, una vez que he limpiado a la persona, procedo y sigo avanzando con ella. Entonces veo los dones espirituales que la persona tiene, uno por uno, y los veo y el modo le explico a la persona cómo tendría que desarrollar esos dones, cómo tendría que hacerle frente. Si es, hay muy variado. La gente puede ser el don de la sanación, puedo ver el don de la evidencia, el don de la mediunidad, las capacidades telepáticas, pensamientos premonitorios, todo tipo de vivencias que esta persona lleve, como dones, ¿vale? Diferente para mí son las facultades o los talentos. Los talentos son otro tipo de circunstancias. Los talentos van asociados a cualidades que la persona tiene. Has venido a escribir, has venido a ser pintor, has venido a tocar el piano, en fin. Pero los dones espirituales son cosas muy específicas. Muy importante, y a continuación lo que hago es ver los guías espirituales que lleva la persona. Para mí no vale eso que mucha gente hace, le preguntas a veces a personas que conoces y se mueven en este mundo. ¿Con quién trabajas? Ah, con los ángeles. ¿Ah, sí? Y con algún ángel específico. No, no, yo tengo a todos. Gabriel, Miguel, yo no creo que esto es un mercadillo que tú te llevas a quien te dé la gana a tu casa. No. Para mí hay guías específicos que forman parte de nuestro camino. Hay una película, que si alguien quiere verla, es la vida o la biografía de Chico Javier. Chico Javier fue el medium, uno de los mediums más famosos que ha habido en Brasil, que murió no sé cuántos años, haya 20 o 30 años, lo mínimo. ¿Vale? Y ese hombre, lógicamente en la película suya, ese hombre era analfabeto, no fue al colegio, pero escribió 400 libros. Y al final de la película, si estáis atentos, veis que hay un montón de hojas de papel, un lápiz y sale un ser de luz al lado suyo y le dice que es su guía espiritual, lógicamente, y se acerca y le dice, oye, vamos a seguir con la labor, venga, ponte manos a la obra. Quiere decir, tenemos guías específicos que nos acompañan. Y yo, cuando veo a las personas, yo traigo habitualmente tres tipos de seres, aunque puedo ver muchos más, pero veo maestros, no estoy hablando de maestros ascendidos, que la gente siempre le gusta el reconocimiento. Tengo al maestro Saint Germain. No, no, aquí a veces somos más mundanos, ¿eh? Para mí los maestros son seres humanos que han bajado a la tierra muchísimas veces y han evolucionado a un nivel que ahora están preparados para ayudar a las personas, para ser guías. Esos maestros pueden ser de muchos tipos, ¿eh? Pueden ser monjes tibetanos, indios americanos, pueden ser filósofos, magos, matemáticos, yo qué sé, de todo tipo de variedad de seres que están en la tierra. Hay tanto maestros como maestras. También veo a veces ángeles, pero los ángeles que veo yo no son Rafael, ni Miguel, ni cosas de estas. Los ángeles que vienen son ángeles que vienen con virtudes, con cualidades para la persona. Por ejemplo, el ángel de la prudencia, el ángel de la sensatez, el ángel de la luz, no sé, de la sabiduría, depende. Y vienen con atributos y con cosas en sus manos. Es muy interesante cuando los ves. Y claro, esos seres lo que hacen es darles mensajes personalizados al cliente, a la persona, para que sepan por qué se han manifestado en su vida. Y por último veo animales de poder. Eso es lo que veo habitualmente, que también el animal de poder también viene con un fin concreto. Hay que saber que el animal de poder es un reflejo de nuestro yo más profundo. Con lo cual, ese ser viene también a manifestarse y ayudarte en tu evolución y crecimiento. Esas son las sesiones que yo hago habitualmente. Y también a la gente le pido que, por favor, me haga todas las preguntas que sean adecuadas para su comprensión, entendimiento o superación. Esa sesión de una hora y media, dos horas, hay que grabarla. Si no la graba el cliente, la grabo yo y después se la envío. ¿Por qué? Porque a los ocho o diez días tenemos una segunda sesión donde vemos todas las dudas de la primera. Porque le digo y lo aseguro de que cuando una persona lleva ya una hora y media, ya está borracho de información. Ya no sabe quién ha venido, ni quién se ha ido, ni quién se ha quedado. Entonces, es normal. ¿Vale? Entonces, esas son las sesiones que hago. Digo, para explicar un poco, porque las personas me llaman y me preguntan, ¿usted ha visto algo de los dones? Eso es lo que yo hago habitualmente. Y os garantizo, a mis alturas ya y con mi edad que tengo, no estoy para pasar sesiones por pasar sesiones. Independientemente de que tenga un precio económico, lógicamente. Ya que yo tengo una empresa creada aquí en Andorra, que representa todo este mundo espiritual. ¿Vale? No todo lo espiritual es gratuito. Eso también tienes que saberlo. En el mundo del espíritu hay una ley muy importante que es dar y recibir. Y si solamente damos y no recibimos, primero nos agotaremos y, en segundo lugar, el universo nos cerrará las puertas. Eso que la gente se cree que todo gratuito, ¿no? Usted, como le dio el don Dios, eso era la época de Jesús. Cuando la época de Piscis era la época de la renunciación, del sacrificio. Ahí fue donde salió la época de los santos. Por eso, en esta época, ahora que tenemos ahora de acuario, hay pocos santos, ¿eh? Ahora salen pocos. Es lo que comentábamos el otro día, Guaco, ¿cómo es que acontecen tan pocos milagros globales, multitudinarios? Pero sí sabemos, y doy acto de fe de ello, de que hay muchos pequeños milagros individuales. Así es, así es. Pero esta época de acuario que vivimos es donde se va a despertar todo el conocimiento y está florando a la luz todo aquello que estaba escondido en otra era, ¿vale? Pero hay un ejemplo, hace poco, hay un escrito muy interesante que está en internet y es un escrito para los trabajadores de la luz. Y ese escrito hablaba, la mujer que canalizó a los seres de luz, le dijeron que había muchísimas personas que habían dejado trabajos muy bien remunerados y se habían ido al mundo de la luz a trabajar para ayudar a los demás. Y hoy estaban pasando penurias y problemas. ¿Y eso sabes por qué es? Porque en la universidad de la vida, que es esta que vivimos, la gente sabe dar, pero no sabe recibir. Yo conozco a muchos sanadores. Sí, 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 yo ayudo. Pero claro, cuando me preguntan qué tengo que, qué vale, no sé qué contestarles. No tengo valor a pedir dinero. Claro, si tú al universo le dices, esto no vale nada. Muy bien. El universo entiende que no vale nada. Al universo, lo desgrana. A la papelera. Sí, sí. Vuelves a la semana que viene. Tampoco vale nada. Cuando lleves siete o ocho sesiones, el universo empieza a entender que tú no necesitas el dinero para nada. Con lo cual te va a cortar el flujo del dinero. Y también hablabas escrito de un modo muy claro y conciso, que aunque tú mañana vayas a un catering al Pirinés, aquí en Andorra, allí a ver el coche que han sacado supersónico y estés comiendo un catering que teóricamente es gratuito para ti, te garantizo que en algún lugar alguien lo está pagando. Entonces, en el universo nada es gratis. Todo tiene un intercambio. Y si no aprendemos a recibir, tenemos un problema serio. Repetiremos muchas vidas, muchos aprendizajes. Esto es muy importante. Esto lo hago comentarios para esas personas que creen que como somos personas que hemos recibido la luz. Aquí estamos para dar todo lo que quieran los demás. Y nada, aquí comemos, vivimos, tenemos gastos, tenemos familia, tenemos historia, como cualquier ser humano. Entonces, ¿por qué tiene que haber diferencia entre un sanador y un médico? ¿Por qué tiene que haber diferencia entre un sanador y un odontólogo? Ninguna. Yo tengo las mismas necesidades que otros. Los dos ayudan. Igual, igual. Y lo que yo hago tiene tanto valor o más respetuoso que también lo que hacen otros profesionales. Esto es lo que la gente tiene que entender. Todo es un dar y un recibir. Si no, la balanza de la vida no funciona. Dentro del mundo de los dones, y me gustaría que si alguien tiene alguna duda y quiere llamarnos, evidentemente de forma anónima, para que Waco gustosamente les dé respuestas, si creen que tienen su hija, su hijo, su nieto, un familiar, un amigo, un conocido en el trabajo, que tiene algo que les hace diferente, que nos llame. Desde Andorra recuerdo el teléfono. Es el número 732 000 y después marcáis la extensión 14. Y si es de fuera de Andorra, pues marcando el prefijo más 376 732 000 extensión 14. ¿Crees que tienes un don? Pues ahora es el momento. Ahora es el momento. Y dentro del mundo de los dones, Waco, en estos tiempos, en el 2020, nos acotamos ya más. ¿Cuáles son los dones que más estás ayudando a aflorar de las personas? Lo que yo veo habitualmente, muchas veces, hay gente que es sanadora. Hay gente que no es sanadora. Eso no quiere decir mucha gente, oye, que yo hago esto, hago lo otro. Vale. Bien, pero si no has venido con el don de la sanación, no lo tienes innato, independientemente. Veo a veces la evidencia. Veo a veces la mediunidad. La mediunidad, el hecho de acceder a que otros espíritus, seres que han fallecido, entren en ti o se acercan a ti con el fin de comunicarte. La mediunidad es muy variada. Hay mediunidad escrita, de oído, en fin, muchísimos tipos de... Pero principalmente a veces entran en la persona y la persona permite que se manifieste a través de ella. También, como digo, veo las capacidades telepáticas. Nosotros, originalmente, de donde venimos, de los planetas que procedemos, o de las constelaciones, o de los lugares que venimos, allí ya tenemos la telepatía como un medio normal. Pero al llegar aquí a la Tierra, como se nos permite que tengamos que hablar a través de la voz, es cuando entramos muchas veces en conflicto. Pero muchas personas llevan ese don muy despierto. Y es esa capacidad que tú puedes entrar en un restaurante o una cafetería donde hay muchísimas personas y estás percibiendo todos los pensamientos que tienen las personas allí. Eso hay que tener cuidado, porque eso puede ser muy bonito al principio, pero yo casi acabo loco como las maracas de Machín, ¿eh? Porque resulta que empecé a escuchar voces y escuchar voces y aquello no paraba día y noche, conducía con el coche y no paraban de hablarme. Aquello llegó el momento que me sobrepasó, ¿eh? Entonces, todo eso está muy bien, pero como los canales de radio, hay que saber sintonizar la energía y el canal adecuado, porque si no, si el mundo espiritual entra en desorden, tu vida puede ser un caos. Lo mismo te digo que es una gracia que tengas dones o una desgracia. Depende. Si no sabes utilizarlos correctamente, claro. También viene el tema de los pensamientos premonitorios, que viene mucha gente. A veces he tenido el gusto con algunas personas muy específicas del don de la bilocación, que están en dos sitios al mismo tiempo. Lo que pasa es que esa gente no es consciente. Había una persona aquí que he conocido que por la noche viajaba a Alemania y teóricamente estaba acostada en la cama con una persona, pero al día siguiente ella no recordaba nada de lo que había vivido. La otra persona le llamaba a decir, ¿ahí por qué estuviste aquí? La otra decía, ¿yo? Imposible. Si yo estaba aquí. No, no, estabas aquí. Eso es muy interesante. Y también lo que veo mucho y un mundo que a la gente le fascina y que después realmente es muy bonito cuando lo despiertan, es el mundo de los sueños. Ese mundo que nosotros no le damos ningún valor y que realmente tiene muchísima profundidad. Porque mucha gente por el día, cuando estamos conscientes, entre comillas, somos reacios a recibir cosas de los espíritus. Por la noche como nos relajamos, los espíritus, hay gente que son como las ostras, ¿eh? Ni que con limón ni con el cuchillo ese lo puedes abrir. Están cerrados totalmente. Bueno, esta noche pasada, y me lo ha comentado muchísima gente, ha habido mucha actividad, porque ya sabemos que hay puertas que se abren y puertas que a veces no se abren, pero cuando se abren hay mucha actividad. Y muchas personas me comentaban esta mañana, incluso he visto whatsapps a las tantas de la noche, bueno eran las cinco, las seis, y dicen, oye, estoy como mareado, me está dando tumbos la cabeza. Parece que incluso cuando camino con un cierto mareo me encuentro bien, dice, pero no sé qué ha pasado aquí. ¿Qué puede ser esto, Huaco? Bueno, pues son temas energéticos, pueden ser por un lado, pero muchas personas están viviendo experiencias personales a nivel energético y a nivel espiritual. Es decir, es para mí que de vez en cuando los espíritus nos zarandean, nos mueven, nos hacen que reflexionemos, que nos demos cuenta de que está pasando el tiempo y la labor que tenemos encomendado no la estamos desarrollando. Eso es algo muy importante. Y en los sueños, como digo, es una experiencia muy bonita, porque como hay ahí menos resistencia a que puedan acceder esos espíritus de luz, es cuando se manifiestan, es cuando transmiten conocimiento y sabiduría. Algo muy importante que quiero ahora hacer alusión, y hemos hablado hasta mañana Ferranillo, es los canales energéticos que las personas manejan, o canales espirituales. Todo el mundo no es igual. Yo, por ejemplo, soy una persona muy, muy auditiva. ¿Qué significa? No es que me estén hablando al oído, sino que me vienen a la mente pensamientos. Las personas somos visuales. Vemos a través de la otra parte del mundo espiritual. Somos visuales. Si no eres visual, te pueden poner un burro blanco delante, o un león, o un caballo, que no lo vas a ver, lógicamente, y aunque tú lo quieras ver. Y si cambio eres kinestésico, kinestésico es que tú entras en un lugar, no ves nada, no escuchas nada, pero todo tu cuerpo se eriza. Todo tu vello, y te entran escalofríos, y te dan movimiento. Yo cuando tengo sacudidas en el cuerpo, cuando entran los espíritus, es el modo de sentir yo esa energía de forma kinestésica. Esto sucede mucho, Guaco, por ejemplo, a la época de estudiante. Lástima que en aquellos tiempos no había las cámaras térmicas, no había cámaras Kirlian, o una cámara simplemente normal para ponerse que grabara, ¿no? Pero en aquellos momentos de profunda concentración, de focalización, a unos apuntes, ¿quién no ha notado un escalofrío, como dices tú, que recorría todo el cuerpo como si te acariciara algo que no lo valoraste en su momento? A lo mejor muchas personas debían pensar, pues mira, un poco de destemple, estar tan rato aquí. Pero en realidad, esa caricia procedía de otro plano, ¿no? Efectivamente, claro, claro. Lo que yo hago en la consulta es hacer a la gente que entienda cuál es su canal. Es muy importante, porque si no los espíritus no vas a saber percibirlos. No vas a saber llegar a ellos. Porque si tú crees que los tienes que ver, pero no tienes esa capacidad, no los vas a ver. No vas a tener esa capacidad despierta para acceder de ese modo. Entonces, o si eres kinestésico, vas a sentir. A veces estarás en un lugar y sentirás que hay alguien a tu lado. No sabes lo que hay, pero sabes que hay algo que se está moviendo a tu lado y que te está haciendo que esa energía te esté afectando. Eso es el tema kinestésico, ¿vale? Eso es muy importante, que las personas sepáis. Y siempre hay un canal, para mí, predominante. Por ejemplo, eres muy auditivo y un poco kinestésico. O un poquito visual. Y a lo mejor incluso, a veces, eres visual, pero un visual súper rápido, como en mi caso. Es decir, a mí me muestran como imágenes fugaces. Entonces, pasa por delante de mí una imagen, pero esa imagen es tan rápida que me la transmiten en palabras. Yo puedo ver ahora mismo una persona que le digo, vas a escribir un libro. Y la persona dirá, ¿cómo que voy a escribir un libro? Sí, porque estoy viendo, me acaban de mostrar una imagen de que estabas escribiendo en un rincón, con una pluma, pero eso ha sido tan rápido que mi cerebro ya sabe asimilar la información que corresponde de esa imagen fugaz. Eso es muy importante. Entonces, todas esas cualidades o esos canales, lógicamente, hay que trabajarlos. Hay que cultivarlos para que realmente resuenen correctamente en la persona. Y os garantizo que os va a dar muchas satisfacciones. La gente, ya sé que tiene mucho miedo a despertar los dones. Pero, en el fondo, os garantizo que una vez que los despertéis, y por lo menos hagáis conciencia de ellos, por lo menos sepáis que lo tenéis, porque si lo negáis, os garantizo que vuestra vida no va a ser muy agradable. Eso lo puedo garantizar yo, ¿vale? Guaco, nos han llamado, no he querido salir en la antena, pero nos han dicho que una persona de aquí en Dorra, de que tiene como un pool de dones, varios dones a la vez, y que el que predomina es el de las sensaciones. Dice, pero, decía más o menos como que sensación que tiene de eventos, de cualquier tipo que sea, desde cositas sencillas a cosas complejas, al poco, a corto plazo, se cumplen. Este don, ¿cómo lo podríamos gestionar? Eso podría ser un poco pensamientos premonitorios, o situaciones premonitorias, cosas que la persona percibe, que a la persona le llegan, que él tiene conocimiento o acceso a esa información, y no pasa un tiempo prudencial y ¡bim! se cumple. Es algo que está en la capacidad de tener ese acceso a esa información premonitoria. Algo que va a suceder, pero él ya está accediendo con anterioridad a esa información. Como todo, todo eso puede tener muchos matices, ¿eh? Todo no es puro, puro. Tú puedes tener matices de pensamientos premonitorios, de premoniciones, es como la gente que tiene sueños premonitorios, y que se cumple también. Un accidente, no le das importancia, pero con el tiempo, ¡bum! sucede. ¿No? Es muy curioso todo ese tipo de cosas. Pero, y las personas somos muy variopintas. Tenemos, hay gente que, por ejemplo, tiene el don, que yo me he contrapoco, ¿eh? Pero de las personas que ven que se van a morir. Ven a alguien, lo ven, lo miran, lo tienen delante o lo ven pasar por la calle y dicen mañana, dentro de tres días, esta persona muere. Y efectivamente, a los tres días esa persona ha muerto. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Decirle a la persona que tome medidas o no hay nada a hacer? Yo creo que a veces estas cosas son temas muy delicados, porque incluso a veces hablando, primero yo creo que la intimidad de las personas o el respeto hacia las personas está por encima. Es la ética, ¿no? No podemos ir por la calle y decirle a todo el mundo, tú, te quedan tres días y medio, ¿eh? No, yo creo que no es lo correcto. Incluso aunque yo pueda ver cosas, muchas veces no se lo comento a nadie, porque si la persona no siente la necesidad, no podemos acceder a esos mundos con tanta facilidad. ¿Qué hacer cuando, o qué no hacer? Casi que has dado la respuesta, Guaco. Cuando ves que puedes intercedir entre la vida y la muerte y qué hacer y qué no hacer cuando ves cuando ya los van a buscar y no se puede hacer absolutamente nada para que sigan en esta tercera dimensión. Claro, es complicado todo eso. Hay muchas personas que llaman. Lo digo, permíteme, Guaco. Sí, sí. Lo digo porque hay personas que tienen estabilidad y llega un momento que esto cuando lo haces a terceras personas, pues mira, ahí queda. Pero cuando toca un familiar cercano, Guaco, esto entras en, entre comillas, un conflicto emocional espiritual. Bueno, yo he tenido por circunstancias personales una situación de ese tipo. Esa persona no ha pedido ayuda o no pidió ayuda en su momento. Lógicamente, hoy en la actualidad ha trascendido ya, falleció. Y he tenido el privilegio, y eso para mí fue una situación muy profunda, porque a través de una médium yo trabajo con muchísimas personas. Y cuando bajo a España, pues tengo ahí clientes de antiguamente, de cuando yo trabajaba allí, que las tengo allí, cada vez que se enteran que bajo, pues se acercan a la consulta y trabajamos. Y ahí tuve el gusto, a través de una médium, de que esta persona que yo, que trascendió, y no pude hablar con ella en vida, apareció allí a través de la médium. Y vino a, como a, no a despedirse, pero sí a explicar un poco la situación, por qué había pasado todo lo que había pasado. Y fue una situación para mí muy agradable, porque fue un modo de reconciliarnos, cuando en el mundo físico fue imposible hacerlo. Pero en el mundo espiritual, sí. Y fue un modo de agradecer, de reconocer, muchísimas cosas que, por desgracia, cuando estamos aquí, no somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Por orgullo, por vanidad, por muchísimos tipos de circunstancias, o por no bajarnos, o por no pedir ayuda, porque eso creo que la gente va a tomarme de tonto, o cosas de ese tipo. Resulta que cuando trasciendes, cuando mueres, te das cuenta que las cosas no eran así. Entonces, lo quieres remediar, y a veces esa gente, pues, utilizan a los médium. Fue muy curioso, porque decía la persona en cuestión, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a pasar por el cuerpo de esta persona? Que yo había visto en vida muchas veces... Yo tenía una abuela, que la abuela no era una médium, pero la abuela tipo curandera, y la abuela atendía a muchísima gente. Ella quitaba los empachos. Los empachos son la sensación que tenemos aquí, en la boca del estómago, aquí, que la gente cree. Fui ahí por la noche al restaurante de La Borda X, y me comí un filete de caballo, y me sentó fatal. Y yo te diré, la película es al revés. Te comiste antes algo a nivel emocional, a nivel energético, y el filete se te puso por montera. Esa es la inversión de la película. La gente que tiene dones espirituales, y no los desarrolla, aquí, en lo que es la boca del estómago, yo le llamo la bola de drag, de los chiquillos, de los nenes. Bola de dragón. Es donde los seres acumulan las energías que no saben procesar. Y yo cuando trabajo con seres que tienen dones, y por circunstancias no los despiertan, porque son conscientes de ello, pero se les pone cuesta arriba, o no quieren compromisos, lo primero que tengo que hacer es limpiarlos de esos empachos, entre comillas, que acumulan en la boca del estómago. También tendríamos que, no sentenciar, pero sí dar una pequeña advertencia. Yo recuerdo el caso, al decir una borda, me has hecho recordar. Es una anécdota curiosa, pero es realísima. Se estaba haciendo un... Pues nada, había acabado el restaurante, el propietario del restaurante, estábamos con una mesa allí, pues, de tertulia, y bueno, salió el tema espiritual, que si esto, que si tú puedes, que si el otro no puede, que si tal, que cual, y yo les dije, vamos a hacer un experimento científico, ya veréis. Y uno de ellos, justamente el propietario del restaurante, se cachondeaba todo el rato, pero no de buen rollo, sino en tono desacreditativo. Yo le dije, no te metas con el mundo espiritual, no te metas. Ah, porque esto con la cazuela, esto para hacer el caldo, para pim, pam, 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 pam. Acabamos de hacer un experimento, porque era básicamente científico, oye, acabó de la boca del estómago, mira, me has hecho recordar también, al mencionar la borda, y la boca del estómago, estrezado aquí un vector, que acabó doblado, y pidiendo perdón, por cachondearse. Y es que, ojo, supongo que compartes mi opinión, de que no te cachondees, no menosprecies, las personas que tienen dones, y algunas gracias, podríamos decir, un poco elevadas en octavas, vaya. Así es, así es. Hay que ser muy respetuosos, estos mundos espirituales, pensar que es un poco una proyección, de lo que es la tierra, en otros niveles de conciencia. Luego, entonces, si aquí hay personajes, de unos tipos, diferentes, en esos planos, también hay personajes diferentes. Si os mofáis del mundo del espíritu, o reís de los espíritus, pues puede que sufráis algún tipo de consecuencia. Hay que tener mucho cuidado, esto no es que hay que hacer un tabú, pero sí que hay que tener la mente muy abierta, y pensar que porque tú, que estés en un plano de conciencia, que por desgracia, has venido a experimentar un poco el ateísmo, o has venido a experimentar algún tipo de vivencia que no corresponda con otras personas, no tienes por qué desacreditarlo, ni tienes por qué quitarle la importancia, ni reírte de esos espíritus que están ahí velando para que todo esto tenga un sentido. Guaco, las personas que tienen dones, o que están ya en un mundo espiritual plenamente puestos, respetuosos, con todo el entorno, con las personas, con el medio, con el planeta, con el universo, después viene otro capítulo, supongo que es la inquietud, la curiosidad, de saber qué hay arriba, entre ellos, hay ellos, el don, y lo que hay arriba. Y recuerdo que en Mateo 5.8, el maestro de maestros para mí, para mí personalmente, Jesús de Nazaret, dijo lo siguiente. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Guaco, chamánicamente, ¿qué significa limpios de corazón? Eso es una palabra, una frase muy profunda, limpios de corazón para mí son las personas que ya han superado todo tipo de adicciones, y no adicciones a comida, o a drogas, o a bebidas, o al tabaco, no, adicciones a lo que son nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos. personas limpios de corazón. Personas limpias de corazón son las que ya no hay ego, ya no tienen nada a lo que sujetarse en la tierra, todo es luz, todo es amor, todo es comprensión. Lógicamente, para acceder a esos planos, yo creo que tenemos que venir muchas encarnaciones, muchas vidas, y en ellas poner intención, porque si venimos como la pachanga, y venimos como venimos muchas veces, pues bueno, pues repetiremos muchas vidas. Yo siempre digo que los de arriba tienen más paciencia que el santo Job, no tienen prisa ninguna. Nosotros somos los que estamos aquí deambulando de un lado a otro, y a veces tenemos cosas claras, al día siguiente, y como siempre he repetido, repito lo mismo, que es curioso, hay gente que se ríe con esto, no pretendo en ningún momento mofarme de nadie, pero yo digo que el mundo espiritual para mí, es como imaginarse un gran tren transiberiano, que es gigante. Los que van delante, en la primera parte del tren, son los que ya han visto la luz, los que están despiertos, eso ya saben perfectamente la conciencia, los que están en medio, de vez en cuando ven un resplandor, ahí estoy yo, una chispa, pero se apaga todo otra vez, y los últimos son los del Real Madrid-Barcelona, esos son los que están ahí, peleándose por si gana el Madrid, la conciencia cero, no ven nada más que allá, y se piensa que eso es la vida. Claro, ¿qué ocurre? Entonces, como cada persona está en un plano evolutivo, cuando dejen su cuerpo físico, y pasan a los otros planos espirituales, se darán cuenta que todo eso es una ilusión, todo eso simplemente era algo de la mente, y realmente, pues bueno, ya se prepararán para la segunda fase. Huaco, ahora recuerdo hace tres años atrás, estuve en una convención de personas que tenían dones, y mira, me ha venido a la cabeza algo que va relacionado con el tema de hoy, ¿no? Decía una niña ya, pero adolescente, grandecita, decía, no entiendo, porque si las manos son mías, y las dos las trabajo para igual, y las dos se necesitan, ¿por qué tengo solo un dedo de los diez dedos de las manos que tiene la capacidad de sanar? Me ha venido a la cabeza, y realmente era así, ¿eh? Puede ser que haya partes del cuerpo que sean como aquella antena, aquel puntero láser, un cañón láser, por donde sale el haz de energía, y los otros pues no, ¿puede ser? Seguramente habéis visto muchas películas de los cuatro fantásticos, de que cada uno tiene unos dones, uno desarrolla el fuego, quiere decir, yo creo que hay una variedad tan amplia de cosas en la Tierra, y esa niña mojó con un dedo solo, ¿sería capaz de trabajar cualquier enfermedad o cualquier alteración física de la persona? ¿No era necesario poner las manos? Claro, es que yo creo que cada vez la evolución, esto está mucho más evolucionado, y yo creo que cada vez las personas vienen con cosas mucho más específicas, pero esto no se puede encorsetar, ni etiquetar, sino porque yo creo que cada uno es un mundo, y lo que ocurre muy curioso, y yo lo he vivido en propia experiencia, es que tú puedes venir a un curso mío de sanación, yo te puedo enseñar unas técnicas, pero cuando tú lleves seis meses o un año tú, tú has creado una técnica tuya personal, ¿por qué? Porque esa es tu marca, ese es tu cuño de identidad, que has venido con esa misión, yo a lo mejor te marqué el camino, pero tú ya elegiste el tuyo, y ahí es donde despiertas quien eres de verdad, y sacas a la luz lo que llevamos dentro, os garantizo que cuando os saquéis a la luz, hagáis concordancia del corazón, con aquello que lleváis, y también pongáis un poco de mente, la mente cuidado con ella, porque os puede manipular, pero cuando hagáis un poquito también de mente, vosotros, vuestra vida estará en armonía y en equilibrio, y todo fluirá, os garantizo que esto es un mundo maravilloso, cuando se vive con el corazón, cuando lo vives de verdad, son tantas satisfacciones las que ya tengo con los espíritus míos, tantas cosas que pueda hacer, pero pues de gracia la gente utiliza la lógica, y utiliza la parte racional, y ahí es donde nos perdemos, ahí es donde realmente queremos encontrar respuestas a cosas que no las tienen. Guaco, un tema interesante que me gustaría que el próximo programa siguiéramos ampliando, porque despierta la curiosidad, y despierta lo que tienes que despertar, en muchos casos, a veces de una conversa, un diálogo, una palabra, aquella opinión de un guaco, por ejemplo, es verdad, si esto lo tengo yo, lo tenías en el almacén, en el rebos de casa, ahí cógelo, cómelo, vívelo, digiérelo, utilízalo, así es. Guaco, recuerda el teléfono de tu consulta, vamos allá. Para las personas que quieran llamar fuera de Andorra, más 376-694-618, repito, más 376-694-618, y para las personas de Andorra, 694-618, y el correo electrónico, info, arroba, chamanismo ancestral, punto es, info, arroba, chamanismo ancestral, punto es. Creo que sería interesante, Guaco, ya para finalizar, de que vayas pensando en hacer un taller para descubrir los dones. Bueno, ya veremos si las personas están interesadas, gustosamente podemos ayudar a mucha gente, a que realmente lo experimenten, a que lo vivan, a que sientan de verdad el poder de esos espíritus, que siempre están al lado, pero si no sois capaces de verlos, os perdéis la oportunidad. Ni más ni menos, Guaco, esto es como las wifi, no las vemos, no se pueden tocar, no huelen, no tienen color, llegan al móvil y reproducen imágenes, textos, pues, ey, que hay otra wifi, y que ahí está. Y muy importante, lo que hacéis en la tierra, en vida, tiene su eco en la eternidad. Me digo, Ferran, un inciso, que ahí está la nube, cuando eres capaz de conectar con el enchufe en la nube espiritual, el conocimiento, la sabiduría, se hace presente en la tierra. Y como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias, Guaco. Gracias a ti y a todos los radio oyentes. Y amigos y amigas, también, muchísimas gracias. Hasta la próxima.